Hola chicas y chicos y bienvenidos a Extravaganza and Cool, el programa de la moda marbellí. Ya sabéis, en RTVE, dejamos atrás un año diferente, en el cual muchos sectores se han tenido que reinventar. La moda también, por eso desde Extravaganza and Cool os hacemos llegar esas propuestas nuevas de moda de la mano de nuestros invitados y nuestras secciones. Y en el año que entra, estaremos dando más guerra. Y como decimos siempre, Marbella sigue de moda y en el 2021, mucho más. Comenzamos programa y como siempre lo hacemos con el sumario, en este caso el último sumario del 2020. Nuestro segundo especial de Navidad y último programa del año lo comenzamos con The Shopping en Soho Market Marbella, donde estamos grabando todo este especial de Navidad. Ya en la segunda parte, María Volgareva, nuestra instagramer de cabecera, nos marca las pautas de última hora para vestir correctamente y sobre todo a la moda en fin de año. Y por último, los momentos más cool del 2020 en nuestro programa. Ya sabéis, Extravaganza and Cool, el programa de la moda marbellí. Bye bye 2020. En este segundo especial de Navidad 2020, desde Soho Market Marbella, donde me encuentro en uno de sus maravillosos rincones, volvemos a dar un vuelco a la dinámica de nuestro programa. Y empezamos a conocer más corners, de los que lo podréis disfrutar si os pasáis por aquí, por Soho Market Marbella. La semana pasada conocimos tres firmas de Soho Market Marbella, Maevan Jacob, Coral Bay y Motec. Y esta semana vamos a descubrir, mejor lo vemos. Kanden Corner es uno de los espacios que fue de los primeros que vino. No está ella para hablaros del espacio porque no ha podido venir, así que os lo cuento yo. Ella es inglesa, ella tiene su agencia de marketing. Es el caso de los que se ha reinventado, en vez de empezar porque ha cerrado algún comercio o ha sido de los que se ha venido del casco antiguo de Marbella o de San Pedro. En su caso es reinventar mientras se recupera su negocio de su agencia de marketing. Entonces, como es de Inglaterra, ella es de Nottingham y conoce mucho el mercado británico, cosas chulas que se pueden traer de allí y que aquí tenemos un público que lo demanda. Entonces, desde mermeladas, chocolates, cosas muy monas de regalito, que ahora para estas fiestas son perfectas. Y luego también se ha traído una marca de velas, que es la que está aquí, que es Marmalade. Y es el único sitio donde se pueden comprar en toda España. Son preciosas, según me ha contado ella, el aroma de una vela suele tener un 30% de concentración, perdón, no, del 15, y ellas tienen, las velas de ellos tienen como un 30 o un 40. Y entonces es una pasada, cuando las abres es una pasada y se están vendiendo muy bien. El producto estrella, pues yo diría que las velas que te he dicho, Marmalade of London y luego los chocolates. Los chocolates tienen una marca que son chocolates muy chulos de barrita y hay uno que es para meter dentro de una taza de leche caliente y cuando le das vueltas se transforma en chocolate caliente. Y luego tienen tarjetitas, que muchas veces, tú sabes que a los ingleses les encanta regalar tarjetas, pues ella ha traído un rango de tarjetas muy mono, que aquí en España nosotros no somos tanto de regalar tarjetas y ella tiene un range, un rango de tarjetas muy chulo. The Candem Corner, sobre todo público extranjero, británico, pero sí es verdad que también tiene cosas muy monas para niños, por eso está en la zona de niños dentro de Soho Market, junto con otra tienda que es de ropa de niños, con Billy Billy Baby. Entonces, bueno, pues yo creo que entre lo de los niños, más luego las cosas divertidas, las cosas tipo mermeladas, tiene un rango enorme de público, pero mucho público británico, claro, porque son productos que ellos conocen. Lo que les diferencia respecto a Soho Market es que quizá el resto del Corner son de un producto específico, muy específico, si es ropa, es ropa, es bisutería o es ropa de niño. Sin embargo, Candem Corner tiene, como solemos decir, un poco de todo. Tiene desde cositas para niños hasta chocolate, tiene productos de belleza, porque tiene también cremas y luego el que más le diferencia es el de las velas, de Marmalade, porque solo las tienen ellos, no se puede por ahora, no se encuentra en ningún otro sitio de España nada más que aquí y ellas lo han traído de Inglaterra aquí. Pues ella se unió a Soho Market porque yo la conozco personalmente y fue de las primeras que creyó en el proyecto de Soho. Yo le comenté la idea, qué íbamos a hacer, los diferentes puestos y como ella necesitaba buscar una alternativa a su agencia de publicidad, pues fue de las primeras. La llamé y cuando se lo conté, cogió este espacio que es de los más grandes y ahí está la entrada, porque creyó en el proyecto desde el principio y eso es agradecer. El CBD en sí es un milagro de la naturaleza, la naturaleza nos ha regalado esta planta que es el cannabis y esto en concreto es el cannabis medicinal. Entonces se le retira todo lo que puede afectar la mente y afecta solo el cuerpo y tiene resultados milagrosos para muchas, muchas cosas, desde el insomnio más básico hasta el cáncer. Es para muchos tratamientos, además tiene un agradable sabor, se puede usar de forma ingiriéndolo o tópico. Aquí tenemos todas esas opciones. Tenemos dos productos estrellas, que son, el primero es el aceite, porque es la forma más concentrada de tomar esta medicina natural. Entonces lo hay en diferentes porcentajes, desde el más flojito hasta el más fuerte, que es para cosas más de salud, un poco más fuertes. Y también se puede tomar, también tenemos un formato para animales, que también es muy beneficioso para los perros, los gatos, es antiinflamatorio, entonces hay muchos amantes de los animales que también lo están usando mucho. Y luego quien está un poco más curioso, pero no se atreve ya con el aceite, está probando lo que son los tés, tés e infusiones. Estaremos siempre haciendo aquí unos eventos de catas, de tanto de tés y dar ideas de cómo se puede usar esta medicina natural milagrosa. Todo lo que para mí es trabajar en unión, así en comunidad, me encanta, entonces cuando me ofrecieron la idea fue de una, me uno seguro. Yo he llegado hace poco a Marbella, entonces no he estado aquí tan presente con los productos. Hay mucha curiosidad y todavía está como empezando, pero siento que va a ser un boom muy fuerte, lo siento, lo presiento. Pues aquí desde CBD Connect os esperamos en el Soho Market para venir a descubrir todos estos productos de la naturaleza y aprovechamos para saludar a todos los espectadores de Extravagance & Cool. Desearos un muy, muy, muy feliz año nuevo, que el 2021 venga con mucha alegría y mucha paz para todos. Aquí os esperamos. Saludos. Boutique Victoria 7 es una boutique que hemos fundado en el Hotel Atalaya en abril del año pasado. Hemos creado, sin querer ha salido un concepto, una tienda, es una tienda multimarca con productos nacionales e internacionales y que tratamos de tener cosas, productos que sean de materiales, la ropa es de materiales orgánicos, de algodones, de linos y también tenemos una parte de billutería, tenemos diferentes tipos para diferentes tipos de clientes y a su vez también tenemos una parte de bolsos y complementos, que es bastante extenso. La verdad es que tenemos bastantes productos que son estrellas. Siempre cambia para el tipo de público que tengamos. Para el público nacional, tenemos un público nacional que le gusta un tipo de billutería que tenemos, que es variada, tenemos tres o cuatro proveedores y cada uno elige eso. Tenemos una parte de bolsos y complementos, que también varía y cada uno busca según lo que le guste. Tenemos una parte más clásica, tenemos una parte más moderna, una parte más atrevida y afortunadamente parece que estamos abarcando un público bastante amplio. Siempre el público que tenemos es absolutamente diferente. Tenemos sombreros, a la gente le gustan mucho nuestros sombreros. Tenemos los bolsos, tenemos bolsos y cestas de diferentes tipos. Siempre vamos cambiando, depende del mes en el que estemos. Tenemos chanclas danesas, que también se venden muy bien. Tenemos bolsos con materiales reciclados. Y ropa, tenemos ropa de tanto nacional como internacional. Siempre en la ropa o en capié tratamos de tener materiales que sean de materiales nobles, el lino, el algodón y todo eso. Una cosa que tenemos nosotros, que siempre hemos intentado hacer, es que tenemos ropa o bolsos o materiales que son sencillos, que tienen un diseño sencillo, pero siempre con un toque de diseño o que tenga algo diferente, para tratar de que nuestras clientas se sientan de forma diferente. Bueno, Soho Market, realmente mi hermano hizo parte de la instalación de Soho Market y tres días antes de que se hiciera la inauguración, me llamó y me dijo que por qué no pasaba aquí, que había un concepto aquí montado que se asemejaba a la boutique. que yo tengo. Y pasé, hablé con Lara y Lara me expuso, me dijo que había un pequeño espacio que estaba disponible. Entonces rápidamente, en ese momento, en un par de horas le dije que sí. Y bueno, así es como estamos aquí. Un saludo a los espectadores de Travaganza & Cool y los esperamos en Soho Market. Memories of Marbella es la experiencia o la mejor experiencia que podrás tener a partir de ahora en Soho Market y en la ciudad de Marbella. Pues nuestro producto estrella de nuestra marca es nada más y nada menos que el plato más tradicional de nuestra cocina española, nuestra querida y famosa tortilla española hecha según receta tradicional, con todo el cariño y amor de todas nuestras abuelas y lo mejor de todo que va envasado en un packing espectacular, en el cual tú puedes elegir tu año, puedes descubrir, porque lo lleva grabado aparte, todos los acontecimientos efemérides y cumpleaños de gente famosa en cada una de nuestras latas, sin olvidar que es un producto 100% natural. No lleva aditivos, no lleva colorantes, no lleva conservantes, únicamente un proceso de esterilización brutal que te permite lucirlo en tu cocina o en tu escritorio sin tener que estar en la nevera y con una fecha de caducidad que alucinarás. Un producto estrella. 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 Solo tengo palabras de agradecimiento a Lara y a todo ese equipo por haber confiado en nosotros, por darnos la oportunidad de compartir esta maravillosa experiencia aquí en Soho Market. Es una experiencia divina, es cierto que se ha empezado con mucha ilusión, gracias al público que está viniendo y reportándonos sus experiencias y únicamente agradecer una y un millón de veces la gran oportunidad que nos ha dado Lara por esta gran experiencia. Bueno, un gran saludo a todos los espectadores de Extravaganza & Cool, desearos una feliz Navidad, un próspero año y sobre todo que nos vengáis a ver aquí a Soho Market, que compartáis nuestras experiencias y sobre todo que disfrutéis de nuestro producto. Son productos caseros, snacks, en su mayoría fruta deshidratada para acompañar la comida o sustituir los dulces, en su mayoría para los niños. En vez de chuchirilla, comer algo sano. Los productos estrella de Astra son la fruta de la temporada de la zona desecada. Por ejemplo, este año ha sido muy bueno el mango, porque es de la zona, España empezó a producir el suyo, es dulce, muy buena calidad y persimones, por ejemplo. Soho Market lo conocí por medio de una amiga, ya que sabía que yo buscaba algo parecido, donde exponer el producto. Hablamos con Lara, me ha encantado su idea, me uní a ella y la verdad está, Soho Market funciona muy bien, la gente le encanta, lo disfrutan y aquí están conociendo mi producto. Como es un proyecto nuevo, lo están descubriendo. Astraproductos felicita a los espectadores de Extravagant & Cool, os deseamos feliz navidad, próspero año nuevo y invitamos a pasar por Soho Market, disfrutar, divertirse y conocer nuestros productos. Paula Jaime, aparte de ser mi nombre, es el nombre de mi empresa, en el que me dedico al beauty, a lo que es las uñas y el maquillaje, para que una mujer se sienta guapa en el día a día. El producto estrella es el maquillaje express, ya que vienes a Soho Market, puedes irte con un maquillaje express de 15 minutos y ya te vas arreglada. Este proyecto me lo propusieron un día antes y no me lo pensé, vine aquí y quería darme a conocer y como Soho Market es una iniciativa diferente, pues yo quise arriesgarme y darme a conocer aquí. Un saludo a los espectadores de Extravagant & Cool, que paséis unas felices fiestas y nada, pues si queréis venir a conocerme, aquí estoy yo. Mi Instagram es paulajaimemekeab y nada, que paséis unas felices fiestas. Somermud es una pequeña empresa la cual produce y vende camisetas, vestidos, sudaderas de algodón 100% orgánico con diferentes lemas y frases para adultos, niños y bebés. Y ofrecemos también productos personalizados. Consideramos que todos nuestros productos son el producto estrella, ya que todos están hechos de algodón 100% orgánico y nuestro propósito es proteger el medio ambiente a la vez de hacerte bien física y conciencialmente. Estamos en Soho Market porque buscaban una sección de ropa y merchandising local y justo acabamos de empezar con mi hermana nuestro proyecto y les gustaba nuestra ética moral. Hemos trabajado con Lara antes y con sus eventos y siempre hemos tenido una buena relación y experiencia. ¡Suscríbete al canal! Hola a todos los que están viendo ¡Extra CANSAN KOOL! ¡Hola a todos los que están viendo! Estamos esperando en soho. ¡Suscríbete alRadio de Soho Market! ¡VolES注ui a ver elеле de Soler Podemos! Soho Flowers es parte de Soho Market porque como yo lo creé, yo tenía antes un negocio de eventos, entonces parte de nuestra decoración de eventos era hacer la decoración floral y tanto de la iglesia como de cualquier evento corporativo de boda. ¿Cómo ha tocado reinventarse? Pues Soho Flowers es parte de Soho Market, se ha venido aquí conmigo y ahora la diferencia es que es servicio de floristería al público, yo antes no tenía floristería al público, antes era una floristería solamente para eventos y ahora puedes disfrutar aquí de todas las flores y hacer una compra diaria de tu ramo de flores o de encargar cualquier cosa. El producto estrella, cualquier centrito que se tenga para una cena privada suelen venir los clientes y nos lo encargan, se puede hacer personalizado que tenga una cena de cumpleaños, una cena privada de amigos, una cenita de navidad, no más de seis personas y se hace un centrito y eso le encanta al público porque lo personalizamos según el estilo que quiera cada uno, si lo quiere más moderno, más clásico, entonces se le personaliza y ahora en estas fechas centros de mesa de navidad. Para flores, depende de la época del año, depende de un montón de cosas, lo bueno que tenemos aquí es que en este centro comercial de Guadalmina no hay floristería, somos los únicos, entonces el target, bueno pues todos los residentes de la zona y cuando llegan las épocas de navidad, cualquiera que necesite una decoración navideña en casa o por ejemplo cuando sea San Valentín, pues venir y que encarguen su ramito de rosas o depende, el target de una floristería puede ser de mucho tipo, una variedad enorme. Soho Flower lo más diferente que tiene es que es Soho Market, es parte de Soho Market, entonces no solo vienes a comprar un ramito sino que a la vez, si tienes por ejemplo un cumpleaños, puedes comprar un regalito, te puedes tomar un café, te puedes tomar cualquier cosita de comer y además llevarte las flores, entonces no somos como ninguna floristería que haya por la zona. Genial, ha sido una aceptación increíble de la floristería, primero porque como ya he comentado no hay flores en este centro comercial, somos la única floristería, con lo cual había demanda de este producto en la zona y sobre todo que como está muy bonito, es parte de un proyecto muy bonito, entran por los ojos, entonces la aceptación es increíble, mucha gente que viene a lo mejor pensando en comprarse una tarjetita de cumpleaños, ya de paso se lleva un ramito, entonces eso nos está ayudando mucho. Pues nada, desde Soho Flowers quiero desearos a los espectadores y espectadoras de Extravaganza & Cool unas muy felices fiestas y esperamos veros en Soho Market. Bueno, eso es todo, desde Soho Flowers quiero decir a todos los espectadores de Extravaganza & Cool, muy feliz Navidad y feliz Navidad, y espero realmente verlos aquí pronto y disfruten en Soho Market. Y ahora damos paso a nuestras promos, serán unos minutos pero a la vuelta, más moda, más Navidad, más Marbella, no os vayáis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo, como Miguel Toledo y Charly Rodríguez, a la hora de cuidar mi coche, solo confío en Taller PA. Soho Market es una fusión de tiendas, servicios, arte, moda, entretenimiento y opciones gastronómicas. Soho Market Marbella, mucho más que ir de compras. ¡Suscríbete al canal! Hola a todos los apasionados de la moda desde mi sección Fashion Walk with María Volgareva en el programa Extravaganza en Kul de Radio y Televisión Marbella. Hoy grabamos mi sección en precioso lugar que se llama Soho Market Marbella. Espero que hayas podido disfrutar de este tiempo mágico de Nochebuena con vuestro look especial. En el programa anterior hablábamos sobre las tendencias de los outfits para las fiestas. Estamos ya a pocas horas de recibir el año nuevo, pero todavía estás a tiempo de cambiar o corregir el look que escogiste para Nochevieja. Además, no es la primera vez que hacemos cambios a la última hora cuando hacemos un look más especial. Y no hay nada mejor que crear las combinaciones con las prendas que ya están en nuestro armario. Así que hoy hablaremos de los looks de la última hora. Para que sea más fácil para vosotros crear estas combinaciones con lo que tengáis en vuestro armario, os doy tres fórmulas de los looks de Nochevieja cuando ya no hay tiempo de compras. Los looks que mezclan confort, prendas básicas y prendas de fiesta. Creo que no hay nadie que no tenga una prenda de lentejuelas. Aquí va mi primera fórmula. Es combinar una falda de lentejuelas con un top de cuello alto. Puedes escoger un jersey fino. En este caso el look sería cómodo pero festivo al mismo tiempo. Y si en vez de falda tienes un top de lentejuelas, lo combinamos con unas leggings y para que outfit sería más cómodo todavía sin perder el glamour, añadimos unas botas. La segunda fórmula está compuesta por un traje negro típico de la oficina. Para crear el outfit elegante y de clase, lo combinamos con unas pendientes llamativas o pendientes XL. Los pendientes para que se vean mejor y hacer un contraste, hasta un recogido en el pelo, añade un maquillaje tipo smokey eyes, que son ojos brillantes y ahumados y pon los tacones. Yo siempre comento que un look no es solamente la ropa, hay que cuidar todos los detalles desde la ropa, accesorios, calzado hasta el beauty, o sea, maquillaje peinado o también la manicura. ¿Por qué renunciar unos vaqueros cuando llega la noche? La tercera y la última fórmula es combinar tus vaqueros favoritos con un top y unos tacones. En este caso, el top tiene que ser llamativo, de colores vivo, de algún estampado sofisticado, de lentejuelas o top tipo corset. Como podéis comprobar, no hay que gastarse una fortuna para dar con el mejor look de las fiestas. Además, estas fórmulas en realidad os pueden servir casi a cualquier fiesta que vais a tener en el futuro. Me gustaría terminar la sección con un vídeo muy divertido, pero por supuesto relacionado con la moda. Así que, ¿lo vemos? ¡Vamos! 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 Espero que os haya gustado la sección especial de hoy y todos los que os he acercado durante esta primera temporada del programa. ¡Feliz año nuevo y nos vemos ya en 2021 aquí en Extravaganza en Cool en la nueva entrega de Fashion Walk with María Valgareva en Radio Televisión Marbella. Y recordad, la moda se puede comprar, el estilo lo debes poseer. Desde pequeña siempre me había gustado crear mis propias cosas, crearme y sentirme diferente al resto de mis amigas y mi tía, que sabe coser bastante bien, siempre me hacía todos los diseños y todas las cosas que yo le decía. Siempre quise estudiar diseño y moda, pero claro, en la época en la que yo comencé a estudiar pues mi familia decía que eso no tenía futuro y que tenía que buscar otro tipo de carrera. Así que me licencié en Técnico de Empresas y Actividades Turísticas y llevo trabajando en ese sector más de 20 años. Pero nunca se me ha quitado la idea de esa ilusión de crear, de diseñar, de tener esa imaginación. Y un día, estando en mi casa, hice con todos los materiales que tenía, hice un bolso y una cartera. Y entonces una amiga mía que tiene una tienda la vio y dijo, anda, qué cosa más bonita. Dice, ¿por qué no haces varios diseños y lo vamos a poner en un showroom que voy a hacer en la tienda con mis clientas? A ver qué tal. Y dije, bueno, pues ¿por qué no? Y con la máquina de coser que tenía me puse a hacerlos y cuál fue mi grata sorpresa que gustó muchísimo y los vendí prácticamente todos. Estamos con Esteban Freiría, diseñador de moda y paisano. Hola Esteban. Muy buenos días. Buenos días. Esteban, yo siempre te presento como diseñador de moda, como artista, pero ¿qué te sientes más? ¿Diseñador de moda o artista? Y por favor, sé sincero como siempre eres en nuestras entrevistas. Pues yo me siento más pues como artesano, porque es que a mí me gusta tocar pues muchos palos y no sé, yo me veo más artesano. Artesano. Artesano en todo lo que hago, que hago muchas cosas, pero es que a mí la palabra artesano me gusta más que artista y diseñador de moda. Bueno, pues sí, estudié diseño, pero yo me veo más artesano, porque me gusta luchar mano, me gusta pintar a mano, me gusta hacer un artesanito. Hola a todos apasionados del mundo de la moda, aquí en mi sección Fashion Walk with Maria Volgareva en el programa de Extravaganza en Cool en Radio Televisión Marbella. Ante todo, quería daros las gracias por buena acogida de la sección y por vuestros mensajes de apoyo que he recibido a través de mi Instagram, VLG María. La segunda pregunta que me plantean dicen, vivimos un tiempo donde ha cambiado nuestra face con las mascarillas. Si usamos de diseño, eso sí, homologadas, ¿estas deben tener una tonalidad adecuada a nuestro color natural de la cara? Pues al final pasa como todo, ¿no? Todo el mundo pertenece a una armonía o cálida o fría, eso lo determina el color del cabello, el color de ojos y el color de piel. Sí es cierto que la mascarilla nos tapa muchas veces la mitad de la cara, depende, hay mascarillas un poquito que cubren menos y otras que cubren mucho más. Pero sí es cierto que si no nos ponemos el color adecuado, pues sí que se acentuarán más, por ejemplo, las ojeras que al fin y al cabo con la mascarilla se te va a ver siempre y al final nuestra piel se te puede volver cetrina. El color es muy importante a la hora de utilizarlo, entonces siempre debemos tener el color arriba, siempre el que nos favorece. Ya os digo, si pertenecemos a una armonía o cálida o bien fría. Con la mascarilla incluso lo tenemos más para arriba, que nos tapa la cara. Sí que es cierto que, y repito lo mismo, no se te ve la cara entera, pero sí que las ojeras se te van a ver. Entonces, intentar siempre coger el color más acorde a nuestra armonía. Hola chicas y chicos y bienvenidos a un nuevo programa de Extravaganza & Cool, el programa de la moda marbellí. Dejamos atrás un año diferente, donde en el cual los sectores... ¿Ahora qué? Ahora qué, vamos despacio. Que me quedan blancos tío. Dejamos atrás... Un poquito más tejer de garra. No pasa nada, no pasa nada. Y llegamos al final de este último programa de Extravaganza & Cool 2020. Aquí estamos reunidos todo el equipo, salvo el equipo técnico de Radio Televisión Marbella. Charly, una temporada de Extravaganza & Cool increíble. Así es Miguel, aunque sí que es verdad que hemos tenido que vivir todo el tema del coronavirus, hemos conseguido esta temporada que Extravaganza & Cool sea el programa más cool en lo que es cuestión de tendencias y moda en Marbella. ¿A que sí, Volgareva? Claro que sí, Charly. Hemos trabajado mucho para que nuestros espectadores y espectadoras estén informados y entretenidos sobre las tendencias, el shopping de nuestra ciudad, sin olvidarnos del talante internacional de la misma. ¿Y yo qué hago aquí, chicos? Yo solo me encargo de ponerlos más guapos con el make-up y el asesoramiento de estilo. Pero ya en el 2021 yo misma me encargaré de enseñaros lo que es el maquillaje adaptado a la vida marbellí. ¿Te parece, Miguel? ¡Por supuesto, Alba! Este año 2021, Extravaganza & Cool será como la moda en constante evolución. Eso sí, sin dejar de perder de vista a nuestra querida Marbella. Así que, chicos, todos juntos. ¡Feliz 2021 desde Extravaganza & Cool, el programa de la moda marbellí! ¡Feliz 2021 desde Extravaganza & Cool se ré 라고 bigger хri sera por el año 2000! Gracias por ver el video.